hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí el día de hoy vamos a hablar de corrección de colores es muy común que en redes sociales veamos estos tipos de correcciones de colores muy extremas donde se ponen toda por ejemplo la zona de la barbilla las ojeras con labial rojo o muy cargado de naranja por ejemplo hoy vamos a hablar sobre cuánto necesitamos para qué son los colores y vamos a ponerlo a prueba hay varios colores en la corrección de colores son correctores muchos crcrcr los más comunes creo yo es el verde y el naranja el verde se utiliza para eliminar rojeces el naranja se utiliza para eliminar ojeritas como verdositas y tenemos otros como el amarillo como el lila el amarillo es para neutralizar tonos moraditos y el lila en su contrario es para neutralizar tonos un poquito más amarillos sin embargo no creo que esto sea como sumamente necesarios que los tengas en tu kit los que considero que igual y vale la pena que puedas tener son los el naranja y el verde que son los más comunes sin embargo es importante resaltar que no todas las personas necesitan un corrector o necesitan hacer una corrección de color se va a poner muy sencillo entre más producto estés agregando en tu rostro más textura vas a agregar o más capas y capas de producto por ende se va a ver menos natural y más cargado identifica si lo necesitas primero hay veces que sólo con la base de maquillaje y tu corrector para iluminar es más que suficiente pero si detectas que a lo mejor todavía está ahí esa pigmentación por ejemplo en las ojeras que es muy común a lo mejor vale la pena agregar un corrector de color hoy yo voy a agregar corrector de color para enseñarles cómo se lo deben de aplicar en qué pasos en qué cantidad en lo personal y yo no necesito tanto un corrector de color porque con la base de maquillaje y mi corrector cualquier descoloración o pigmentación se desvanece no tengo una hiper pigmentación que necesite neutralizar primero esa tonalidad pero hay gente que sí lo necesita sobre todo con las rojeces y con las ojeras que es lo más común por ejemplo yo hoy tengo aquí una espinillita si lo pueden ver normalmente esta parte de abajito de las fosas nasales se me pone muy colorada y tengo ojerita pero como muy muy leve ahí si alcanzan a ver como la tonalidad medio moradita rosita está muy muy leve entonces regla de oro si se ve pusiste mucho no queremos que se vea verde verde o rojo rojo naranja naranja porque va a ser contraproducente vas a neutralizar aplicando mucho color y luego vas a tener que tapar ese color sale un poquito contraproducente voy a tomar este corrector es de la color cover up este es el verde citó y hay dos maneras que me gusta utilizarlo lo puedo tomar directo con una brochita así desde él pues parece como un labial desde el contenedor lo puedo tomar con una brochita o lo puedo calentar un poquito en la parte trasera de mi mano para derretir un poquito el producto y que sea fácil utilizarlo entonces una vez que yo tengo aquí mi producto ahí enfoca bueno por ahí se ve lo tomo con mi dedito y lo coloco a golpecitos ojo la textura no se quita esto solo neutraliza el color si tienes una espinilla como esta por ejemplo que está rojita y voluptuosa el volumen no se va a quitar solo se va a quitar el color por ende hace que se pierda un poquito con mi cara limpia se llega a notar un poquito verdosa el área pero no se ve verde verde como lo vemos en redes sociales ahora voy a tomar un poquito el corrector naranja y nuevamente lo voy a calentar en la parte trasera de mi mano y una vez que ya lo tomé perdón una vez que lo calenté lo tomo con mi dedito y lo voy a aplicar en la zona de la ojera recuerden solo aplicar en donde necesiten el producto a mí de nada me va a servir ponerme naranja toda la cara porque voy a tener que tapar todo lo que puse naranja es todo lo que necesito de corre de correcciones de color les repito evalúen primero su rostro hagan experimentos pónganse base pónganse corrector y si ya no se ve nada de diferente color a lo mejor eso es todo lo que necesitas pero si se sigue viendo una tonalidad verdosa rojita morada etcétera a lo mejor si necesitamos un corrector de color los pasos a seguir es corrector de color base de maquillaje corrector para iluminar no vayan a poner su corrector de color después de la base o después de su corrector para iluminar siempre va antes porque primero estamos neutralizando el color y después ya estamos construyendo dando dimensión emparejando el color del rostro todo esto saben que quería hacer quería grabar la parte donde está aplicando mi base de maquillaje para que vieran qué una vez con la base de maquillaje no se ve el naranja o el verde pero se me olvidó ponerle play entonces les voy a dejar con las tomas del corrector también es importante difuminar todo el producto a golpecitos sobre todo en donde pusimos en los correctores de color para no barrer el producto debajo y así ya tenemos un tono de piel más uniforme sin hiper pigmentación en lugares donde no queremos esa pigmentación voy a terminar maquillaje de rostro y regreso ok y esa es básicamente mi manera de hacer correcciones de color menos es más solo donde lo necesites no aplicar exceso de producto y no aplicar si no lo necesitas en verdad no crean todo lo que ven en las redes sociales muchas veces es nada más para que sea cool el vídeo identifiquen si lo necesitan o no hagan pruebas y que les gusta y que no les gusta espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como les guajardo en mi way nos vemos a la próxima bye bye